esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal paulina garcía la supuesta amante de zague rompe el silencio y así responde a acusaciones luego de que la revista tv notas publicó que el exfutbolista zague le envió los vídeos de su zona íntima a la conductora paulina garcía luego de que paulina garcía fuera señalada como la tercera en discordia en la relación de luis roberto alves zague y paola rojas de acuerdo a una revista de circulación nacional la joven conductora ha manifestado su postura en un comunicado enviado por bobo empresa que la representa en este se desmintieron los señalamientos hechos hacia la conductora asegurando que se tratan de imputaciones difamatorias a raíz de la nota que apareció esta mañana en la revista tv notas desmentimos de manera categórica las imputaciones difamatorias que se han realizado en contra de la conductora paulina garcía inicia el mensaje posteriormente expresa dicha publicación ha afectado de manera importante la reputación e imagen de paulina garcía y atribulado sin razón alguna a su familia por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias finalmente se señala que por ahora paulina no brindará ningún comentario al respecto agradecemos los mensajes de apoyo que ha recibido paulina y quedamos a la disposición de los medios para cualquier comentario adicional al respecto ya que la conductora por el momento no emitirá ninguna declaración suscríbete para más vídeos có'. . . . . . . ¡Gracias!